La emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19 ha revelado la dificultad que padecen alrededor de 3.000 millones de personas en el mundo para acceder al agua, cuya escasez se agrava cada día debido a la crisis climática. De acuerdo al último Informe Mundial de Desarrollo de Aguas de la Organización de las Naciones Unidas, actualmente en el planeta 2.2 millones de personas no tienen acceso a agua potable. En México, 10.5 millones de familias carecen a diario de agua, lo que significa que una de cada tres casas no la reciben todos los días. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 25% de la población del país, es decir, 8.411.920 personas, obtienen este recurso cada tercer día, una o dos veces por semana o de vez en cuando, mientras que el 7% restante, más de 2 millones de personas, deben conseguir la de otras casas, llaves públicas, pozos, ríos, lagos o mediante pipas. A esta situación se suma el latente riesgo de contagio por COVID-19, que hasta la fecha suma 1.890 casos confirmados y cuya tendencia va en aumento. La situación se agrava cuando el agua no puede ser garantizada para realizar servicios esenciales y de primera necesidad, como son los de salud pública y alimentación.